Argentina en Noticias La presidenta inauguró una nueva planta industrial de Yamaha para la fabricación de motos. Cristina Fernández encabezó el acto en la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde está ubicada la fábrica que demandó una inversión de 120 millones de pesos financiados con los créditos del programa del Bicentenario. Es muy importante que rescatemos esto que es el desarrollo de la industria nacional y que cada vez podamos incorporar a motos, autos, tractores, mayores componentes nacionales. Porque además este proyecto de desarrollo industrial de valor agregado se ha hecho también con inclusión social, con la generación de más de 6 millones de puestos de trabajo, con la generación de convenciones colectivas de trabajo que nos permiten decir con orgullo que los trabajadores argentinos son los mejores remunerados de América Latina. La ocupación hotelera en todo el país creció en mayo último casi el 6% con respecto al mismo mes de 2013. El Ministerio de Turismo informó que los establecimientos recibieron en el quinto mes de este año más de 1.340.000 huéspedes. En este sentido, el titular del área, Enrique Meyer, destacó la importante influencia de la Ley de Ordenamiento de Feriados para obtener estos números positivos de la actividad.